No, no busco un milagro, no busco aprobación, tan solo quiero estar donde tú estás. Prefiero estar un día, allí en tu habitación, que una eternidad, lleno de ti. Este es mi anhelo, yo quiero estar cerca, allí donde tú estás. Que pueda escuchar los latidos de tu corazón, quiero estar cerca, allí donde tú estás. Que pueda escuchar los latidos de tu corazón. No, no busco un milagro, no busco aprobación. Tan solo quiero estar donde tú estás. Prefiero estar un día, allí en tu habitación, que una eternidad, lleno de ti. Este es mi anhelo. No, no busco un milagro, no busco un milagro, no busco un milagro. No, no busco un milagro, no busco un milagro, no busco un milagro. Te amo, no busco un milagro, no busco un milagro. Te amo, no busco un milagro. Eres más que suficiente, llenas todo mi ser Sin expectativas me acerco, sin esperar nada cambia Eres más que suficiente, llenas todo mi ser Sin expectativas me acerco, sin esperar nada cambia Eres más que suficiente, llenas todo mi ser Sin expectativas me acerco, sin esperar nada cambia Eres más que suficiente, llenas todo mi ser Sin expectativas me acerco, sin esperar nada cambia Eres más que suficiente, llenas todo mi ser Sin expectativas me acerco, sin esperar nada cambia Eres más que suficiente, llenas todo mi ser No necesito nada más No necesito nada más Llenas todo mi ser No necesito nada más Dover más que suficiente, llenas todo mi ser No necesito nada más ¡Yes, sir!